Mi nombre es Carmen Marcano y soy la representante de Wilbelis Carrillo, es una adolescente de 17 años, estudiante. Se presentó una manifestación cacerolazo en el sector donde vivimos, en Villarosa precisamente. Ella está acercándose a ver la manifestación. Fue detenida por un cuerpo de Guardia Nacional, que precisamente en este momento está detenida aquí en la Pedro Luis Briceño. Ya hoy tienen tres días detenida y en verdad yo que quiero pedir justicia. Justicia porque tienen mucho tiempo detenida, tienen que haber estado liberados los adolescentes.